It's you and I Bienvenidos a otro vídeo de rumores y fichajes comencemos. Joachim Ru renueva con Alemania. El seleccionador alemán ha renovado su vínculo con la Mannschaft hasta 2022, por tanto tras el Mundial de Rusia, todavía estará al frente en la Eurocopa de 2020 y el Mundial 2022 que se celebrará en Qatar. Con esta extensión de contrato pone fin a los continuos rumores que le colocaban como candidato al banquillo del Arsenal y con anterioridad al del Real Madrid. City y PSG, atentos a Busquets. Tras las marchas de Xavi e Iniesta. Sergio Busquets queda como último representante de la estirpe de grandes centrocampistas surgidos de la Masía. El de Badia, renovado hace año y medio, quiere mejorar de nuevo su contrato y PSG y Manchester City están expectantes a ver si hay algún cambio en su situación que pueda precipitar su salida. Pepe Guardiola, el hombre que confió en él y le dio la batuta del Barça, siempre ha suspirado por tener en su City al pulpo de Badia. El Nápoles contacta con Ancelotti. El club de De Laurentiis piensa en Carlo Ancelotti para hacerse con las riendas del equipo si, como parece, Sarri hace las maletas rumbo al Chelsea. Según informa Calcio Mercato, club y entrenador ya han iniciado las conversaciones para que el ex técnico del Madrid aterrice en San Paolo este verano.